hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés herante hoy nuevo tutorial de lego fortnite bueno lo nuevo gameplay y hoy que vamos a explicar vamos a explicar qué pasa cuando tienes frío en lego fortnite y cómo protegernos y los métodos que tenemos para protegernos del frío bueno pues la verdad es que en lego fortnite hay biomas como por ejemplo ese que hay que vamos a ir ahora primero vamos a ir a coger a coger unas unas quintillas pero bueno os contaré os cuento que el lego fortnite pues por la noche pues ese momento en capeta el frío y nos morimos de frío y cómo podemos protegernos del frío pues la verdad es que es bastante sencillo y anteriormente el amigo intruder nos explicó que la mejor manera la manera más fácil de protegernos del frío pues era con una antorcha si así tan sencillo una antorcha lleva una antorcha encendida pero claro que un momento en el que tú lleva la antorcha pero con la antorcha no te puedes defender entonces que que hacemos bueno pues ahora os explicaré las maneras que tenemos para protegernos del frío vamos a ir me quiero ir a un bioma helado porque quiero ver cómo es no yo nunca aún ahí tenemos el bioma helado está ahí enfrente ahí pues bueno pues hay un montón de cosas interesantes vamos a ver porque es que yo no sé hasta qué punto está cerca eso fíjate esto tiene pinta de qué de que por el camino este se podrá llegar pero bueno os cuento voy contando por él más o menos cómo podemos protegernos del frío la verdad es que si no nos protegemos del frío cuando empecemos a tiritar vamos a empezar a perder vida y ahí varios rangos de frío uno en el que nos dice que hace frío y otro en el que nos dice que hace demasiado frío y si no ponemos solución que va a ocurrir porque perderemos vida poco a poco y al final terminaremos muriendo y intruder me dirá en el minuto 5 con algo has muerto holandés y intruder me he hecho muchísimas gracias el comentario tuyo me la detallaba y con el minuto y el segundo eres un gran tío entonces está claro que podemos combatir el frío hay un logo no tengo ganas de enfrentarme a lobos pero bueno que se me tengo que enfrentar me enfrentaré aunque si puedo correr un poquito y puedo evitarlo intentaré evitar aquí vengo muy bien como de vida pues un poco tocados 5 y seguimos corriendo bien guapa bueno este mismo no bueno este mismo relativamente vamos a llegar hasta ahí bueno os sigo comentando hay varias opciones para poder combatir el frío la opción más sencilla más teniendo en cuenta el idioma en el que estábamos es comer guindillas sí 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 efectivamente comer guindillas comer guindillas ya lo veremos ahora muy bien vamos a hacer así vamos a poner la guindilla ahí y vamos a esperar a que haga frío bueno ahí empiezan a salir vamos a coger la espadita por cierto debería haberme hecho una espada vamos a correr un poquito y ya estamos llegando al bioma del frío me sigue alguien me sigue algo redondo qué pijo es eso vale ya hemos llegado el bioma del frío tierra sagrada veis empieza con el frío pues nosotros le damos aquí el 5 comemos la guindilla y nos mantiene un poco protegidos pero no mucho más formas de proteger no podemos ver la forma más común sería con la antorcha la guindilla está bien con la antorcha está claro que el frío lo combatimos aunque de forma regulera también que tengo que deciros más formas con una hamburguesa mira que hace frío esto que es el granito yo me voy a coger lo que sea con sus cosas me va a leer hace muchísimo frío volvamos volvamos porque me muero de frío bueno os he dicho con la guindilla podemos hacer consumir el frío también haciendo una hamburguesa picante para hamburguesa picante lo que vamos a necesitar es esto que es y esto no lo puede conectar y esto algo nuevo bueno pues como os iba diciendo la hamburguesa picante la podemos hacer a la parrilla y tenemos que conectamos algunos ingredientes harina guindilla etcétera etcétera que con eso también podemos protegernos del frío también descansar cerca de una fogata también nos protegerá del frío y bueno en la esquina inferior la esquina superior izquierda podemos comprobar el grado de frío que tenemos ahí estamos veis el grado de frío va subiendo y eso si no me equivoco sería una cueva no y bueno descansar cerca de una fogata pues nos quitará nos quitará el frío también equiparnos con una antorcha si yo me pongo la antorcha vais a ver cómo el frío bueno el calor sube un poquito lo justito lo justito y luego otro apunte importante para poder combatir el frío y ya este último sería muy bueno es el colgante hay colgantes que protegen del frío para ello tenéis que mejorar la mesa de trabajo si mejoramos la mesa de trabajo por cierto voy a mirar el mapa porque estoy perdidísimo vale muy bien así si mejoramos la mesa de trabajo no dará opción al colgante antifrío y que más pues nada más con esto ya tenemos todos los puntos necesarios para protegernos del frío en fornit nada más gente espero que os haya gustado dejarme un buen like comentarios y por supuesto compartir y suscribiros bye bye y 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 Gracias por ver el video.